Hola a todos, vamos a ver en esta práctica corta cómo llevar a cabo el cálculo de la insolación que vimos en la parte de teoría. Vamos a ver también que esta parte práctica es mucho más sencilla puesto que QGIS a través de GRAS que tenemos aquí a la derecha nos da una opción R.SUM tiempo de insolación, insult time, que calcula todo lo que necesitamos para hacer una estimación de la energía incidente sobre el terreno y del tiempo de insolación directa. Los datos que necesitamos están aquí a la izquierda, el modelo de elevaciones es la base de todo, en este caso el modelo de elevaciones es de 25 metros de resolución y es de la hoja 56 del mapa topográfico nacional de España, una zona del norte de España bastante montañosa. Vamos a necesitar, lo vamos a ver a continuación, también el modelo de orientaciones y el modelo de pendientes. Acordaros de que estos dos modelos se calculan muy sencillamente en el menú raster, análisis, aspecto, que es como traducen el original inglés aspect al castellano, debería ser orientaciones y pendiente un poco más abajo. Sin más le damos a la rutina de cálculo y aquí tenemos el cuadro de parámetros. En primer lugar la capa de elevaciones, que va a ser MD25, daros cuenta, es importante esto, aquí habla entre corchetes de que tiene que estar en metros. Esto lo que significa es que tiene que estar proyectado, no podemos trabajar con grados de latitud y de longitud en casi nada dentro de QGIS. Entonces aseguraros siempre, antes de empezar un proyecto, de que todas las capas que vas a utilizar como capas de entrada, como datos, están previamente proyectadas al mismo sistema y que ese sistema es el EPSG del proyecto también. La capa de orientación, MDO25, la capa de pendientes, MDP25. Si tuviéramos un solo valor de pendiente y de orientación, como sería por ejemplo el caso de utilizar una placa solar que esté fija, podríamos meter esos valores aquí. En el caso del albedo, en la reflectancia del terreno, no solemos conocerla, aunque es posible extraer un valor razonable a partir de imágenes de satélite y por defecto se toma 0,20. Es decir, un 20% de la radiación solar incidente va a ser reflejada y un 80% absorbida. Hay una serie de capas que podemos poner, normalmente no conocemos los valores, con lo cual voy a pararme solamente en las imprescindibles para trabajar. Esta es imprescindible, el número de día del año, del 1 al 365. Normalmente se metería la declinación solar en otros cálculos, pero aquí va a calcular la declinación solar a partir de este dato. Por cambiar el factor vamos a meter, por ejemplo, el día 100 del año. Esta casilla también es importante, vamos a dejarla siempre sin marcar, porque queremos incorporar el efecto del sombreado del terreno sobre los cálculos. También, esta es importante, es la resolución temporal. Queremos que el sol se mueva sobre el horizonte y se hagan cálculos a partir de ciertos periodos. Por defecto pone media hora, 0,5 horas. Podemos poner 0,25, que sería una cosa interesante, vamos a hacerlo, con la consecuencia de que el tiempo de cálculo va a ser mayor, lógicamente. Y finalmente vamos a definir la extensión de la capa usando el modelo de elevaciones como base y el tamaño de la celda. Aquí el tamaño de la celda hay que meterlo a mano y ponemos 25. Aunque a veces dejando 0 y 0 lo toma por defecto bien, yo prefiero siempre, para evitar problemas, el poner los valores explícitamente. Y en las salidas vamos a tener cuatro potenciales. Una, el tiempo de insolación en horas, más exactamente, en cuartos de hora, puesto que lo hemos metido arriba, que lo calcule cada 0,25 horas. Un mapa raster de irradiación, otro, otro y otro. ¿Qué significa esto? Esta rutina nos calcula tres variables de insolación, en vatios por metro cuadrado y día, es decir, acumulando el día completo. La radiación directa sobre el terreno, la radiación difusa y la radiación reflejada. Finalmente, el cuarto, la cuarta capa de radiación va a ser la radiación global. Aquí no sabemos qué es lo que nos mete, pero vamos a ver luego un pequeño truco para que en los resultados sepamos diferenciar unas de otras. Vamos a dejarlas todas como archivo temporal y ya sin más ejecutamos. Ya tenemos el cálculo finalizado. Estos errores que aparecen aquí arriba son solamente cuestión de asignación de colores, con lo cual no tienen importancia. Y fijaros, he cortado el vídeo, lógicamente, que ha tardado 119 segundos, es decir, dos minutos. Cerramos y aquí a la izquierda, en la panel de capas, tenemos los resultados. Lo primero que tenemos es un mapa rastis de radiación, vatios por metro cuadrado y día, otro, otro y otro aquí abajo. ¿Cómo sabemos a qué corresponde cada uno? Bueno, pues basta con ponerse encima con el ratón y ahí en la descripción veis que abajo pone diff-rad, punto diff. Ese diff es que es la radiación difusa. Si nos vamos aquí a esta otra capa, beam-rad, ese beam significa radiación directa. Y esta otra, glob-rad, radiación global, es la suma de las otras y aquí la que nos faltaba, la rad, radiación reflejada. Muchas veces salen ordenadas, en este caso no ha sido así. Voy a hacer no visibles estas capas y centrarnos en la de insolación. Esta es la capa de insolación que nos da el tiempo de radiación solar directa sobre el terreno. Fijaros, marcamos la capa, la ponemos activa, aquí en información y aquí vamos a tener los valores de insolación en horas. Como pusimos la resolución temporal en 0,25 horas, pues vamos a tener valores de 0,25 en 0,25. 8 horas y tres cuartos, 11 horas y media, 10 horas y media, 11 horas y media, 9 horas 25, etc. Este cálculo tiene, recordad de la teoría, tiene un pequeño problema que es que no tiene en cuenta la nubosidad. Por lo tanto, estos valores deben ser tomados siempre como irradiancia o insolación potenciales en ausencia de nubes. La ventaja, obviamente, es que tenemos una, digamos, una información bastante sofisticada sobre las características del terreno respecto a la radiación solar que podemos calcular perfectamente, exclusivamente a partir del modelo digital de elevaciones.